Vamos a hablar hoy Vamos a hablar de Napoleón y sus primeros tiempos con Josefina incluido el día del Casorio Así que empecemos ya Nos instalamos ese día, el día del Casorio El 9 de marzo de 1796 Había seis personas dormitando en un salón del Ayuntamiento de París en la calle de Antoine que era Josefina Boarnet la criolla que se iba a casar con Napoleón Carmelet, un jurista Lemont, que era una ayuda de campo de Napoleón Barra, que era el que le había presentado a Josefina a Napoleón Era el antiguo amante de Josefina Pero él se le había entregado a Napoleón por decirlo así Y también estaba el encargado del registro civil un señor Lacombe Y estaban ahí medio apolillando esperando porque Napoleón no aparecía Llovía cántaros Napoleón todavía estaba en los comienzos de su camino No era emperador, ni primer cónsul, ni nada Josefina Estaba medio preocupada ya que Le parecía que Napoleón se había olvidado del asunto Pero ahí estaba Barra que le decía Quedate, quédate tranquila que ya va a venir Y unas horas más tarde Todos estaban ya durmiendo redondamente Se abrió la puerta y entró Napoleón Y se dirigió corriendo al encargado del registro civil Y lo despertó Vamos, vamos señor, despertese y casenos La ceremonia duró cinco minutos Napoleón dijo hasta mañana Y después se fue con Josefina Se subió en un coche Y fueron ahí, no sé qué calle Donde los novios iban a pasar la noche de boda Un matrimonio que para Napoleón era un buen negocio Porque casándose con la viuda, Josefina, Boarnet Entraba en cierto modo a la sociedad francesa Además Napoleón creía que la fortuna de Josefina era enorme Aunque en realidad no era así Bueno, una vez en el aposento nupcial Napoleón desnudó a su esposa Decidió someterla a deliciosos ultrajes Pero cuando se metió en la catrera Se dio cuenta de que el pequeño perro De Josefina Estaba apurillando entre las covejas Entonces Bueno, agarró al perro como para rebolearlo Pero Josefina lo frenó y le dijo Por favor, mi general, no le hagas daño Mira con qué buenos ojos te mira este perro En realidad a Napoleón Le gustaba que cada cosa estuviera en su lugar Los hombres en la guerra Los amantes en la cama Y los perros en la cucha Pero igualmente aflojó Se metió en la cama Con el perro y Josefina Muy bien Empezó a acariciar a su esposa El perro se puso un poco nervioso Se puso a ladrar Y mientras iba acariciando a la mina Bonaparte trataba de calmar al perrito Con frases amables Pero nada Al final Le encajó una patada al perro Que ya estaba podrido Y después siguió con su asunto Pero cuando estaba En lo mejor del caso Bonaparte dio un grito Josefina creyó que había logrado hacer feliz A su flamante esposo Pero se equivocaba El perro le había clavado los dientes En la nalga izquierda Al futuro vencedor de Austerlitz ¿Qué precisión del cronista? Ya después de este asunto Fue imposible para la pareja Seguir con su amor Y así terminó la noche de bodas de Napoleón Dos días después El 11 de marzo Napoleón abandonó París Para ir a Posicionarse en la comandancia Del ejército italiano en Niza Camino a Niza Recibió una carta De un antiguo amante Nada menos que Decide Decide Clarice La de la película Una pequeña marselleza Con la que se había comprometido Unos meses atrás Naturalmente se trataba De una carta agresiva Y acusadora Era la carta De una mujer despechada Diciendo Todas esas cosas Que una mujer dice Cuando un general Les promete Que se casará con ella Y al final Se casa con otra Bueno Napoleón Estaba muy enamorado De Josefina Pero aquella carta Le produjo Muchos remordimientos Y quiso reparar Un poco Su culpa Y le mandó A la muchacha Decirle Una fortuna Después Anoto Decirle Sería reina de Suecia Porque no solo Le dio una fortuna A Napoleón Sino también Un marido Un señor Bernard Rodot Que Además lo odiaba A Napoleón Y que se convirtió En rey de Suecia En rey de Suecia Estableciendo Una nueva Dinastía Que es la dinastía Que hoy Gobierna Suecia Era un general Francés El que la inició Bueno El verdadero amor De Napoleón Era su mujer Al menos En aquel momento Llevaba siempre Un retrato Encima Un retrato Que le mostraba A todo el mundo Y cuando estaba Allá en misa Le mandaba Una carta por día Cartas Que eran cada vez Más apasionadas Eso yo Te voy a matar Este Muy bien Cuando recibía La correspondencia De su esposo Josefina se reía Mientras Napoleón La deseaba A la distancia Ella en realidad Otorgaba Los beneficios De sus encantos A todos los jóvenes Que sabían Pedírselo Cortésmente O sea que Cualquier colectivo La dejaba En las inmediaciones No es que no lo quisiera No es que No tiene nada que ver Con eso Lo quería Pero bueno A principios de abril De 1796 Bonaparte Entró en Italia Y preparó su plan De ataque Contra los austríacos Había logrado reunir Un ejército No muy numeroso De hombres harapientos No tenía muchos recursos Pero La tarea De formar un ejército Los problemas logísticos No le sacaban Del marote La única Cosa que le preocupaba Realmente Su mujer Tallaba su nombre En los troncos De los árboles Por las noches Encerraba Y Los soldados Creían que preparaba Un plan de batalla Pero la verdad Es que pensaba En su mujer Y además Lo atormentaban Los celos Le escribió Por ejemplo Una carta A Josefina Acusándola De tener Un amante De 19 años Bonaparte Había inventado Este amante Para Justificar Una carta De celos Pero No imaginaba Que la realidad Superaba En mucho Lo que Él inventaba Napoleón Se sentía Forzado A terminar La guerra Cuanto antes Para poder ver A su mujer Así que Atacó A los austríacos Con una energía Que lo dejó Estupefactos Y en 15 días Logró 6 victorias Tomó 21 banderas Incontables botines De guerra Todo porque Estaba apurado Orgulloso Decidió mostrar Entonces Toda su potencia A Josefina Le mandó Cartas Invitándola A Italia Pero Ella No quería Abandonar El glamour De París Además tenía Un joven amante Llamado Hippolyte Hippolyte Charles Que Le daba Demasiado placer Como para pensar En En abandonarlo Durante semanas Napoleón Le rogó Que se reuniera Con él Pero la mina Nada A finales de mayo Con una parte Envió Almirat Uno de sus Más famosos Mariscales Posteriormente En ese momento No sería Mariscal Mirat Con un Mensaje Y el resultado No fue El esperado Porque Josefina Tomó A Mirat Por amante Entonces Napoleón Siguió Con sus Cartas Y a Josefina Se le ocurrió Decirle Que esperaba Un hijo Lo mandó A Mirat Con la noticia Napoleón Napoleón Se puso Contento Pero Desconfió Un poco Y le escribió Lo siguiente Será posible Que no pueda Tener la felicidad De verte Con tu pequeño Vientre Escribe diciendo Que has cambiado Tu carta Es breve Triste Y la escritura Temblorosa ¿Qué tienes? Bueno Este Dice Yo estoy celoso Le dijo Napoleón Pero Antes de verte Melancólica Creo que preferiría Darte yo mismo Un amante Esta carta Emocionó A Josefina Y decidió Dirigirse Hacia Italia Al encuentro De su marido Pero había Dos problemas En realidad No estaba Verdaderamente Embarazada Y además No quería Desprenderse De su amante Así que Se lo llevó Con ella Iban en el coche Hippolyte Barra Juno Que después Fue otro De los Maricales De Napoleón Luisa Compán Que era una camarera Y José Bonaparte El hermano de Napoleón Que sería Posteriormente Rey de España Como saben ustedes Pepe Boteza Ya desde la primera noche Esta expedición Tomó para Josefina Y su amante El aspecto De un viaje De novios Y despreocupándose De la presencia De su cuñado En cada parada ¿Sí? Precipitaban A la habitación Más cercana Y ahí Dele que dele Toda la noche Mientras tanto Napoleón en Milán Rechazaba A todas las italianas Que intentaban seducir Él decía No, que se yo Ahí viene mi mujer Después no haría eso Pero en aquel entonces Sí, rechazó Incluso ser amante De la Gracini Célebre cantante Y una de las mujeres Más Codiciadas De la época El 9 de julio De 1796 Llegaron Al palacio Cervedonia En Milán Josefina Y toda la cría Y hicieron ahí Una entrada Triunfal Napoleón estaba En Verona Llegó Cuatro días después Cuando Napoleón Llegó a Milán Organizó Una gran fiesta Bienvenida Para su esposa Pero Antes de que La fiesta Terminara Arrastró A su mujer A las habitaciones Porque estaba Como loco El tipo Imagínense Mucha guerra Que se yo Unas horas después Napoleón Debió dejar Milán Y partió Hacia el asedio De Mantua De Mantua Inmediatamente Josefina Se lo trajo A Hipólit Y le ofreció Un empleo En el ejército Era un empleo Donde se podían Realizar Algunas actividades Relacionadas Con el tráfico Actividades Que a veces Permitían a los oficiales Hacer alguna fortuna Algo así Como el tipo Que está A cargo De las licitaciones Imagínense Bueno Hipólit Agradecido Ni bien Comenzó a hacer fortuna Llenó de regalos A Josefina El tipo Era un traposo Tiraba coima Que se yo Bueno Afanaba cosas Y Empezó a regalarle Cosas a Josefina Y ella escondía Los regalos Que le hacía A su amante Meses después Volvió Napoleón Y olvidando Todo protocolo Fue redondamente A la habitación De su mujer Imagínese Meses Sitiando Mántova Llegó a la habitación De Josefina Abrió la puerta Ya medio El tipo Tirando las pilchas Y la mina No estaba Y el mayordomo Y nos dijo Mire señor Bueno Le informó Le informó Que Hipólit Servía de intermediario Entre los comisarios De directorio Y los proveedores De ejército Le informó Además Que con el apoyo De Josefina Traficaba con víveres Y dirigía Hacia Josefina Los tesoros Apropiados En las ciudades Atacadas O sea El mayordomo Le batió Como era el curro De este muchacho Hipólit Y también Le mostró Donde se escondían Los afanos de Hipólit Y además Le dijo Que Josefina Se había ido Con el tipo Rumbo a Génova O sea Que le batió Todo De un saque Todo De un saque Napoleón dijo Esto Me huele mal Y lo que hizo Fue mandar A arrestar Al mayordomo Por Bocón Primero Josefina volvió A Milán Y Napoleón Le dijo Mira Mañana Tu amigo Hipólit Va a pasar Por un consejo De guerra Y al mediodía Será fusilado Josefina Empezó a llorar Rogó Por la vida De su amante Le juró A Napoleón Que si Hipólit Era absuelto Nunca más Lo vería Y Napoleón No podía negarle Nada Era muy sensible A los ruegos Femeninos Y accedió Al día siguiente Hipólit Charles Abandonaba Milán Rumbo a París Y ocho días después Josefina regresó A Francia Y todo volvió A repetirse Bueno Aparte fue informado De que Josefina Se había reencontrado Con el niato Entonces Napoleón Abandonó Sus campañas Y furioso Volvió a París Al encuentro De su mujer Rompió Todo lo que encontró En la habitación Que se yo Que se piensan Aquí Josefina le escribió Inmediatamente A Hipólit Para ponerlo en guardia Y la carta Terminaba así No lograrán Jamás separarme De ti Mi Hipólit Mi último suspiro Será para ti Mañana Nos encontraremos Tras enviar Esta carta Josefina Corrió al encuentro De Bonaparte Al que cubrió De caricias Y de besos De cuyo Afecto y efecto Estaba Segura Sin embargo El último suspiro De Josefina No sería Para Hipólita Y en realidad Si bien lo engañó Muchas veces A Napoleón Quien iba a tener Los últimos Sufrimientos amorosos En esa pareja Iba a ser justamente Josefina Ella lo quiso siempre Y lo lloró Y el que la abandonó Finalmente fue él Lindo recuerdo De este episodio Con Hipólit Y también Del episodio De la lluvia Del registro civil Las cosas cambiaron Mucho luego Las cosas cambiaron Mucho luego Pero Este fue el comienzo De aquel Matrimonio Entre Napoleón Y Josefina Josefina Era muy morocha Era americana Era criolla Era mayor Que Napoleón Era atractiva Pero tenía Una dentadura Horripilante Tenía todos Los dientes Podridos Para decirlo De una vez Era el gran Lunar De su belleza Sus dientes Unos dientes Abominables Napoleón La quiso mucho Pero también Quiso A otras mujeres En esa primera época Le tocaba reír A ella Y Entonces A ella Vamos a Dedicarle Nuestro tanguito Desde luego Fuimos a Primeramente A la discoteca A ver si Si el discotecario Tenía Algo relacionado Con Josefina Boarneo Y él me dijo Que en realidad Él era casado Y los primeros tiempos Con la mujer Ya desde el primer día Él Le hizo saber Que Él era una persona De mucho carácter Y que no iba a tolerar nada Bueno ¿Qué tiene que ver? Estamos Buscando Para él Para que vieran La diferencia De procedimientos Yo el primer día Le dije a mi mujer Mismo antes De pasar a la cámara Nupcial Me dijo ¿A la cámara nupcial? Sí Bueno, sí, está bien Le dijo En la discoteca Le dijo A mi mujer Le digo Guarda que yo tengo Un carácter Y ahí me metí En la cámara Y desde entonces Igual le puede aparecer Un hipolit Tranquilamente Con carácter Igual a quien le importa Lo que le pueda pasar Al discotecario Ni algo ¿Le terminó dando algo O no le dio nada De música? No, no me dio nada Pero yo me encontré Un disco De Nelly Omar En donde Hay una canción Que evidentemente Está dedicada A la criolla A Josefina Ah, no sabía Y se llama Criollita de mis amores Ah, seguro Que es para Josefina Eso, ¿no? Pero seguro ¿Y para quién? Si no Incluso creo que Napoleón Escribía En los troncos De los árboles De Niza Eso Criollita de mis amores Criollita de mis amores Criollita de mis amores Criollita de mis amores